Imagina ser un estudiante común y corriente de secundaria hasta que, por obra del destino, comienzas a tener una particular relación con una nueva chica que llegó a tu clase, pero una relación de lo más antojadora. Esta es la historia de Tsubaki Akira, quien será nuestro protagonista, que comienza teniendo un sueño cachondo, pues se pregunta cómo y con quién será la primera vez que al fin la ponga. Tras despertar, se alista y desayuna para irse a la escuela, donde conocemos a su hermanita que vive con él. Luego ya estando en su salón, vemos que llega una chica nueva que es impiar llamada Mikoto Urabe, que por cierto tiene el preinado fochador. Esta parte siempre me la salto. Ok, no. A esta chica rara no le gusta hablar con nadie y se mime en todas las clases, dejándonos ver que en plena clase se empieza a reír solita como toda una esquizofrénica, tanto que se cae de su asiento. Así que sus compañeros al ver esto comienzan a ignorarla por ser de lo más extraña. Tiempo más tarde a Akira se le olvida su tope, así que para no ser funado en su casa regresa por él. Ya en el salón vemos que Urabe está bien mimida, hasta que el prota decide despertarla y le da un buen vistazo de paso, dándose cuenta que detrás de ese peinado fochador hay una chica linda. Pero no solo eso, también es toda una babosa, literalmente, ya que tira baba cuando duerme. Así que cuando la minita se va a nuestro prota, le da un impulso muy particular por probar con su dedo la saliva de Urabe. Vaya fetiches raros. Luego vemos que el Akira Luzín tiene un sueño raro de nuevo, donde se ve a sí mismo con Urabe bailando en una extraña ciudad, siendo el suelo tan particular que lo recordaba con claridad, estando despierto y por varios días. Hasta que un día nuestro prota se desmaya a mitad de la clase, ya que no se echó su chocomil. Nah, mentira. En realidad tiene mucha fiebre. Así que a partir de ahí comienza a faltar a clases porque casi se va con San Pedro. Es entonces cuando Urabe llega de sorpresa a visitar a Akira. Y es aquí cuando descubrimos que nuestro prota sufre de abstinencia, ya que no ha vuelto a probar su gran vicio, la baba de su waifu. Así que en efecto, este bro únicamente ansiaba probar nuevamente la saliva de la chica que le gusta. Así que al Urabe meterle su ensalivado dedo en la boca, el Akira cochino se ve curado, y descubre sus sentimientos por la chica nueva, yendo así a clases al día siguiente, como si no le hubieran metido el dedo hasta el fondo, mostrándonos que a partir de ahí algo cambia. Ya que todos los días después de clases, Akira se regresa con Urabe para probar sus babas, y no sufrir por falta de su vicio nuevamente. Pero tras varios días de andarle chupando el dedo, resulta que nuestro prota quedó aún más enamorado de la waifu babosa. Así que finalmente, un día le pide que sea su novia, pero ella se niega, ya que quiere que haga algo romántico que sólo él puede hacer. Así que Akira intenta besarla, pero eso no es lo que quiere, por lo que Urabe se niega de nuevo, orillando así al Akira a revelarle algo íntimo de él. Siendo esto que en su billetera, traía siempre la foto de la chica que le gustaba, pero dicha waifu dejó de significar algo para él, desde que conoció a su linda babosita. Así que para probar que no era bait, rompe la foto frente a Urabe. Esto pone recaliente a una Urabe, que escupe mucha, pero muchísima saliva. Para también confesarle, que el día que comenzó a reírse, como lo quita en clases, su voz de esquizofrénica le dijo, que ese bro sería su primera vez. Así que en efecto, ella siempre ha estado esperando, que el prota le quite lo virgo. Siendo a partir de ese momento, que ambos se vuelven pareja. Luego en la escuela vemos, que los compañeros de Akira, andan calificando a las waifus de su clase. Y todas parecen estar bastante buenas. Pero cuando toca hablar de Urabe, todos concuerdan, que ni el conserje se la rifa con ella. Así que le dan 0 puntos. Pero para nuestro prota, ella sigue siendo la más linda de todas. Más tarde, el compa del Akira llamado Ueno, nos da un dato interesante. Ya que supuestamente, la parte del brazo tras el codo, se siente como la trama de una waifu. Provocando que nuestro prota, se imagine a su querida Urabe, en pelucas. Pero que cochino. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Luego Akira, le pregunta a su amigo, que deberían hacer las parejas, al inicio. A lo que bueno, le dice que tomarse, de las manitas. Cosa que intentó nuestro prota, con su querida Urabe. Pero esta, no se deja tan fácil. A pesar de que llevan un mes, con puras chupadas de dedo. Así que un urgido Akira, le pregunta a su amigo, bueno, que va, antes de ir de las manos. A lo que su amigo le aconseja, que sea más comunicativo, con ella. Tocándole así, averiguar, que le gusta a su waifu. Pero cuando nuestro prota, trata de hablar con ella, solo descubrimos, que le gustan las tijeras, en el parque. Así que Urabe, le enseña lo buena, que es con las manos. Ya que parece ser, que Urabe, lleva siempre, en sus calzones, unas tijeritas. Sostiene Akira, y le hace un adorno de camellias, en honor al nombre, de nuestro prota. Akira no entiende, que rayos acaba de ver, o porque Urabe, lo ha dejado verle, sus braguitas. Pero tras preguntárselo, ella solo afirma, que no le importa, que él se las vea. Pero que ofertón. Ya en la noche, Akira tiene un sueño, donde se imagina, una manta blanca, y unas tijeras. Pero de esa manta, sale Urabe, vestida, únicamente en braguitas. Confirmando así, las ganas de ponerla, del prota. Pero tristemente, el Akira, no tiene ni idea, de que hacer, para acercarse a su novia. Hasta que un día, mientras regresaban, juntos a casa, Urabe le ofrece, un dulce a Akira. Pero a este, no se le antoja. Así que ella, se lo empieza a comer, en el camino. Para luego, al despedirse, sacarse el dulce de su boca, y dárselo a Akira, en su boquita. Poniendo re feliz, a un Akira, que intenta abrazarla, por la espalda. Pero Urabe, se pone sus moños, y no se deja. Deprimiendo así, mucho al prota, que no logra hacer, cositas de pareja, con su babosa. Veo que le falta, afecto femenino crack. Al día siguiente, Bueno, le da unos boletos de cine, a Akira, que le había pedido, desde hace mucho. Ya que como él, no irá, prefirió dárselos. Así que un Akira recontento, invita a su waifu, al cine. Pero Urabe, tiene otros planes, para el domingo. Así que el bro, se agüita bien macizo. Pero Urabe, ante esto, desea demostrarle, que si son pareja. Y que comparten, un vínculo especial, por medio de su salivita. Por lo que le pide, que la siga, a una casa abandonada. Donde se nota, que si espanta. Ya estando ahí, Akira, se siente en un banco, y cierra sus ojos. Para así Urabe, darle más de su saliva. Pero esta vez, hay algo diferente. Ya que una Urabe, que por alguna razón, está sin ropa, se puso recachonda. Y al dársela al Akira, él también, se puso recaliente. Pero cuando el prota, al fin pudo abrir los ojos, Urabe, ya estaba vestida. Dejándole ver la waifu, que si los hubiera abierto antes, le hubiera cortado a los weens. Pero aún así, el prota esa noche, tuvo otro sueño húmedo, como siempre. Aunque ahora, debido a eso, nuestro prota, no puede andar tranquilo, con Urabe. Porque se acuerda, de lo Ricardo, que estuvo ese sueño. Provocando que Urabe, quiera saber, que lo tiene tan raro. Así que decide probar, las babas de Akira. Pero segundos después, se andaba muriendo, de la penita. Como si hubiera logrado ver, el sueño de nuestro prota. Cosa que nunca sabremos, porque decidió, echarse a correr, en lugar, de dar explicaciones. Al día siguiente, nuestro prota, no pudo regresar a casa, con su waifu. Por unos pedillos en la escuela. Así que al regresar, al salón de clases, descubre a su compa bueno, besándose, con una waifu, llamada Oka. Pero el bro, no da explicación alguna, del por qué, no le cuenta a nadie, que sale con ella, desde primer año. Pero si le pide a nuestro prota, que guarde el secreto. Pero Akira, solo piensa, que sería genial, besar a Urabe. Dejándonos ver, que tiene algo de envidia, de su compa, el suertudo. Al salir de clases, se va a un parque, a hacer la tarea, con su waifu. Chismeándole, que cachó a su compa, besándose con Oka. Pero obvio, se lo dijo, para ver si se le antoja, hacer lo mismo. Así que Urabe, le pregunta directamente, si le gustaría besarla. Akira le dice que yes, pero solo recibe, un tubo de ensayo, con saliva. Aunque parece ser, que tiene un truco bajo la manga. Pues le pide, que lo beba, antes de irse a mimir. Akira le hace caso, y lo prueba, antes de acostarse. Provocando esto, que el prota, tenga un sueño, en el que Urabe, le pase un dulce, de boca a boca. Causando esto, que se ponga re feliz. Pero también ha penado, por lo marrano que es. Urabe por su parte, entendió, que estaba celoso. Pero en ese sueño, ambos parecen concordar, que solo deberían tener, su primer beso, cuando ambos, tengan sus sentimientos, sincronizados. Al día siguiente, saliendo de clases, Akira y Urabe, van al parque. Ahí la waifu, le propone unos becerros. Pero él le dice, exactamente, lo que vio en su sueño. Deberíamos besarnos, cuando estemos en sincronía. Así que al escuchar eso, Urabe se pone feliz. Aunque le genera, dudas al prota. Es estar en sincronía. Mostrándonos que el bro, no tiene ni tiempo, para hacer esas cosas. Ya que en la limpieza del salón, un compañero de clases, llamado Watan, aprovecha que Urabe, se queda sola. Y le pide que salga con él. La waifu babosa, le cuenta esto a Akira. Provocando que le den ganas, de marcar su territorio. Pero ella, le pide que no lo haga. Ya que es problema de ella. Afirmándole así, que mañana, le dará una respuesta al tipo. Dejándonos ver, que en la noche Akira, está bien preocupado. Ya que Ogata, es atlético, guapo y popular. Cosas que le causan inseguridad. Ya que piensa, que Urabe se irá con él. Al día siguiente, nuestro prota, no pudo dormir, ni un poco. Por andar pensando mamadas, toda la noche. Mostrándonos que finalmente, llega el momento de la verdad. Y Urabe, le mete el dedo babeado, a Ogata en su boca. Pero solo para ver, si algo ocurre. Pero no pasó nada. Así que para la fianza, pobre pana babeado. Mientras Akira y Urabe, caminaban juntos, sale el tema. Así que Akira le pregunta, cómo se siente. A lo que Urabe, solo le ofrece, un poco de sus babas. Por alguna razón, nuestro prota, empieza a sangrar por la nariz. Siendo aquí, el momento, donde Urabe explica su plan, después de darle, sus calzones al prota. Así que ella fue, a la escuela, sin sus braguitas. Todo para cambiar, su estado de ánimo. Y probar, su vínculo con Akira. Pues esta quería ver, la reacción de Ogata, cuando prueba su saliva. Pero no pasó nada de nuevo. Ella afirma, estar totalmente segura, de que quiere de novio, a Akira. Y ambos regresan juntitos, a casa. Dejando así, como todo un campeón, a nuestro prota. Que se quedó con los calzones, de su waifu, y con la imagen, de su trama grabada, gracias, a una ráfaga de bien. Qué bendición. Luego vemos, que ya casi es época, para ver, a las compañeras de clase, con su uniforme de gimnasia. Y bueno, está ansioso de veras, por ver el desarrollo, que se carga su novia. Al inicio Akira, no lo entiende. Pero al voltear a ver, a Urabe, lo comprende todo. Ya que también, quiere verle su trama. Esta plática, se ve interrumpida, por Oka, quien quiere almorzar, con Urabe. Pero la waifu babosa, nada más, quiere estar mimida. Pero al final, acepta con tal, de que Oka, no la ande despertando. A mitad del almuerzo, Urabe se despierta. Ya que la comida hecha, por Oka, huele muy bien. Así que la waifu cocinera, le ofrece de su almuerzo. Esta acepta. Y como si fuese una bebé, empieza a recibir, los alimentos de Oka, en su boquita. Después Akira, regresa junto a Urabe, y le dice, que se puso feliz, de verla con una compañera. Pues no tiene amigos, desde que fue transferida. Urabe le dice, que no necesita de amigos, porque ya lo tiene a él. Cosa que lo pone re feliz, porque se siente, único y detergente. Urabe le da, a nuestro prota, su razón diaria, de saliva, y se retira. Pero hay alguien, en la distancia, guachándolos, muy fijamente. Esa noche, nuestro prota, tiene otro de sus típicos sueños, cachondos. Soñando que Urabe, le da de comer. Y como de costumbre, con ese sabor, el resto del día. ¡Qué rico! Akira y Ueno, tienen muchas ganas de ver, a las chicas corriendo, con sus uniformes. Pero les tocó judo, así que mamaron. Mientras tanto, Ueno, corre en educación física, donde una compañera, por accidente, le pone el pie. Esto la lastima tanto, hasta el punto, que la hace sangrar bastante. Hasta que aparece, nuevamente Oka, quien se ofrece, a llevarla a la enfermería. Ya estando ahí, Oka y Urabe, beben agua, de la misma botella. Y es ahí, que Oka, revela sus intenciones. Que quiere ser su amiga. Pero Urabe, se niega, hasta que repentinamente, pasa algo extraño. Debido a que Oka, está herida, en la misma rodilla que ella. Así que Urabe, hace un experimento, y se corta la mano, con una navaja, para después, darle de su saliva a Oka. Es así, como descubriremos, que ella refleja, en su cuerpo, las heridas de Urabe, al ingerir su saliva. Oka afirma, haber estado espiando, a la parejita babosa, por un tiempo. Y desde entonces, anda muy interesada, en ambos. Siendo así, que quiere de verdad, ser amiga de Urabe. Pero ella, se vuelve a negar, diciéndole, que no ocupa a nadie más, que no sea su noviecito. Durante el almuerzo, del día siguiente, Oka sigue a Urabe, fuera del salón. Ya que al parecer, Oka desea realizar, un experimento. Dándole a probar así, de su saliva a Urabe. Esta siente algo, que nunca había sentido antes. Y Oka le dice, que le recordó, a cuando besó a su novio. Todo esto, a través de sus babitas. Así que Oka, no se quiere rendir, respecto a ser su amiga. Afirmando, que aunque no tengan una amistad, por lo menos, quisiera tener, un vínculo con Urabe. Así que la invita a almorzar. A lo que la waifu babosa, acepta. Pues parece ser, que hasta que probó la comida de Oka, ahora sí, le gusta almorzar. Es aquí, cuando pasa el Akira, con su compa. Que se queda sorprendido y triste, al ver a su querido Urabe, con su nueva amiga. Ya que aunque ella, le dijo que no necesitaba, de nadie más, ahora está, junto a alguien, que no es él. Pero qué posesivo. Luego llega el día, de la clase de educación física. Donde los chicos, simplemente deben anotar un gol, en la portería. Pero fallan, estúpidamente. Aunque hay una intención, detrás, de jugar tan mal. Ya que al parecer, al lado de la cancha, están las chicas, teniendo clases de natación. Y volar la pelota, es solo una excusa, para ir a espiarlas. Bueno, aprovecha el bug, para ir a verle la trama, a su novia Oka. Al igual que el Akira. Pero este, al tratar de volar la pelota, se distrae al ver, a Urabe, de lejitos, en traje de baño. Tanto así, que se termina tropezando. Ya de regreso a casa, es aquí, cuando nuestro prota, se percata de algo. Que la Urabe, huele bastante bien. Pero esta, al ver que la anda oliendo, se prepara, para atacarle con sus tijeras. Pero repentinamente, empieza a llover. Así que ambos se refugian, debajo de un árbol. Y se ponen a platicar. Nuevamente, nuestro Akira, se da cuenta del aroma. Y piensa que su novia, está usando perfume. Pero no, en realidad, solo es su sudor. Que huele bien buenardo. Y como no podían faltar, los fetiches extraños, Urabe le da una probadita, de su sudor, a nuestro prota. Y este se la imagina, en traje de baño, por la playita. Enterándose así, que a Urabe, le gusta mucho el mar. Así que nuestro prota, decide invitarla, a la playa, este verano. A lo que ella acepta. A partir de ahí, Akira, empieza a soñar, con su novia, enseñando su trama, en el mar. Ya que está ansioso de veras, de guacharla así. Además, de que todo el verano, siempre que veía a Urabe, para recibir, su razón de saliva, se iba de inmediato. Sumado a eso, se fue de vacaciones, una semana, a casa de su padre. Hasta que finalmente, llegó el día, que acordaron, para ir a la playa. Y nuestro prota, ve a su waifu, toda bronceadita. Ya que al parecer, en casa de su padre, hay una playa cerca. Y todos los días, se iba a nadar, hasta que quedó así. Ya estando en la playa, Urabe, se muestra ante nuestro prota, en bikini. Y claro que Akira, no podría estar, más feliz. Así que come, y nada con ella. Mientras que el prota, al estar nadando, aprovecha el bug, para ver a su novia, debajo del agua. Y nota que efectivamente, se carga un cuerpazo. Pero hay algo, que le molesta un poco. Urabe, ha ido todo el día, con una falda. Akira le pregunta, por qué la usa. Y descubrimos, que la lleva, para tapar una marca, del bronceado. Ya que resulta, que mientras nadaba en casa, de su padre, llevaba las tijeras, en el traje de baño. Y le quedó bien marcada. Ya de regreso a casa, en el tren, Urabe prueba de la saliva, de nuestro prota. Para conocer su opinión, sobre el día, que acaban de disfrutar. Pero ella comienza a sangrar, por la nariz. Y entiende, que Akira, chondo. Todo por verla, bronceadita. Debido a esto, Urabe, le promete a nuestro prota, que si tanto le gusta, como se le ve, el bronceado, con gusto, puede mostrárselo, el próximo verano. Pero que ofertón. Días más tarde, nuestro prota, anda de compras. Hasta que se encuentra con Oka, quien lo convence de ir, por un helado. Pero el bro, a pesar de que no quería ir, terminó haciéndolo. Sintiéndose un poco inseguro, de estar a solas, con ella. Ya que piensa, que si se enterara, su amigo bueno, lo va a tachar de chapulín. Pero Oka le dice, que bueno, lo ve como una gran persona. Dándose cuenta, que Oka y su compa, se llaman por su nombre. Así que al Akira envidioso, le gustaría hacerlo, con su waifu también. Al día siguiente, en la escuela, Oka le cuenta lo sucedido, a Urabe. Que le dice, que Akira fantaseaba, con que le dijera, por su nombre. Y tras meterle el dedo en la boca, y probar su saliva. Se percanta de que Urabe, también fantasea, con la idea, de que le llamen por su name. Pero Urabe, le dice, que no es asunto suyo. A pesar de que se nota de lejitos, que lo desea también. Durante la tarde, mientras regresaban juntos, Urabe y Akira, se detuvieron en un parque. Ahí nuestro prota, va por unas bebidas. Y cuando regresa, Urabe, se había quedado dormida, en una banca. Akira intenta despertarla, pero le es imposible, hasta que la llama Mikoto. Urabe despierta, bien feliz. Y Akira, intenta llamarla, por su nombre de nuevo. Pero le gana la penita. En la noche, el prota tiene un sueño, sobre lo feliz, y sonriente, que estuvo Urabe, cuando le habló por su nombre. Así que al día siguiente, justo como pasa, en ese sueño, quisiera fotografiarla. Así que cuando van de regreso a casa, Akira le pide, que se deje tomar una foto. A lo que Urabe accede. Pero nuestro prota, desea una foto, de ella sonriendo. A lo que ella le dice que en él, pues no le ve sentido, a fingir una sonrisa. Al día siguiente, mientras Akira, esperaba a Urabe, se aparece una chica guapísima, de cabello largo. Que es la anterior crush, de nuestro prota. Y esta lo invita a tomar, un café. Pero Akira, como el simpático fiel que es, la rechaza. Para después descubrir, que Urabe, estaba escondida, escuchando la cuqueada. Así que en el camino, Urabe, se muestra muy celosa. Tanto que por medio, de un salivazo, le da a entender, a nuestro prota, que si hubiera salido con ella, se hubiera puesto, muy triste. Akira le dice, que no hay nadie más para él. Y en ese momento, Urabe sonríe. Así que el prota, aprovecha el bug, y saca su cámara, para unas fotitos. Ya que quiere plasmar, esa bella sonrisa. Pidiéndole que pose. Pero en lugar de sonreír, Urabe le saca la lengua. Bueno, no es lo que el prota quería. Pero decide quedarse, con la foto. Y atesorarla, por el resto de sus días. Tiempo después, vemos que Urabe, está corriendo, en educación física. Y al parecer, es bastante veloz. Tan así, que le piden unirse, al club de atletismo. Pero rechaza la propuesta. Aunque por lo rápida que es, correrá, en el festival deportivo, representando a su clase, en la carrera de relevos. Esa misma tarde, con Akira, descubriremos, que la atlética, y en saliva de Urabe, no desea estar en un club, porque le quitaría tiempo, con nuestro prota. Akira, la intenta abrazar, de lo feliz, que le hacen sus palabras. Pero Urabe, no se deja abrazar. Ya que es mucho afecto, masculino. Dejándonos ver, que a Urabe, si le gusta correr. Pues durante los almuerzos, esta comienza a practicar, junto a otras chicas. Oka la molesta, diciéndole, lo que ya sabemos, que no quiere meterse al club, de atletismo, por su noviecito. Pero que si desea definir, sus piernas, para su morrito. Nadie se ha preocupado, tanto por mí. Pero hay, un detalle. Ya que nuestro prota, se ha enfermado, y ahora, no podrá asistir, al festival deportivo. Así que un día antes, Oka le chisme a Urabe, que hizo algo con bueno, que lo curó al instante. Decidiendo ir, esa misma tarde. Inspirada, por lo que sea que haya hecho, su amiga. Mostrándonos, que llega a casa del prota, vestida, con un gran abrigo. A darle su ración de saliva. Pero esa babita, tiene algo especial. Ya que el Akira, al probarla, mira el sol, y se siente, totalmente rejuvenecido. Casi curado. El abrigo, parecía ser, solo un outfit casual. Pero cuando Urabe, llega a su casa, descubrimos, que en realidad, andaba más caliente, que el sol de verano. Porque no llevaba, nada de bajo. Más que un traje de baño. ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Akira está, como si nada, al día siguiente, en el festival. Mientras vemos, cómo fue que Oka, curó mágicamente, a su morrito. Ya que para animarlo, decidió modelarle, en traje de baño. Haciendo que a Ueno, se le pare el corazón. Pero aún así, Oka, no le permitió, hacer nada. En cambio, lo torturó, mostrándole, lo que se pudo haber comido. Y Urabe, no hizo esto, por penita. Cosa que descubre Oka, tras probar su salivita. Hasta que al fin, llega el momento, de correr, en el festival deportivo. Y como no podía ser, de otra manera, Urabe lo gana, para nuevamente, invitarla, a unirse, al club de atletismo. Pero esta, los batea de nuevo. Al salir, Akira, no logra encontrar, la etiqueta, con el nombre de su casillero. Pues resulta que Urabe, la tiene puesta, en sus piernas. Así que esas piernotas, ya tienen dueño. Mostrándonos, que a pesar de que Akira, quería que su waifu, si se uniera al club de atletismo, esta en realidad, la quiere toda, para él solito. Luego vemos, un cambio abrupto, de escenario. Pues nuestro prota, tiene un sueño, sobre tocarle la trama, a Urabe. Quedándole tan grabada, esa sensación, en su mano, que hasta la comida de su hermanita, le recuerda, a los melones de su waifu. Así que nuestro prota, sale a pasear, buscando reprimir, sus fantasías. Pero al ir a pasearse, por la zona, en la que vive Urabe, se la topa, regresando de compras. Nuestro compa suertudo, entra al departamento, de Urabe. Y hay casa sola, quedándose así solito, en la habitación. Mientras mira, todo a su alrededor. Y aprovecha, para saborecer la cama, de su amada. Hasta que esta lo interrumpe. Este bro, se comporta super virgo. Y Urabe, claro que lo sabe. Pero no pueden escapar. Ya que se viene una tormenta, que los deja juntitos. Hasta que gracias a un trueno, Urabe se tropieza. Para así ser salvada, por su macho cochino. Akira intenta aprovechar, para tocarle su trama. Pero Urabe no se deja. Siendo aquí, cuando el pibe, decide platicarle su sueño cachondo. A lo que ella le dice, que al cliente lo que pida. Así que primero, le da un poco de saliva. Mientras se toca, una ubre. Para que el prota, pueda saber, que se siente sin tocarla. Esto lo pone, como agua hirviendo. Tanto que Urabe, accede a que le toque la delantera. Así que antes de que la oferta termine, Akira le toca la trama a Urabe. Pero nuestro prota, como todo virgo puerto, se abalanza sobre ella. Empezando, a lamerle la oreja. Apuntando todo esto, a que va a terminar en delicioso. Hasta que se percata, de que Urabe está llorando. El bro, se siente culpable. Así que se disculpa. Y sale corriendo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Al día siguiente, durante el almuerzo, Urabe le da a probar, de su saliva a Oka. Y esta se da cuenta, de que algo muy grande, ha pasado entre ellos. Aunque le dice, que cuando uno se enamora, las cosas la sienten diferente. Urabe prefiere no dar, más detalles. Y se retira. Pero siempre con un gestito. Y tocándose la oreja, que le lamió su morrito. Ya cuando regresan a casa, Akira, no puede permitirse, el haber hecho llorar, a su novia. Así que antes de su saliva diaria, le pide que lo cachetee, para que dara mano. Urabe acepta. Pero algo que bien, podría haberle explicado, antes de pegarle, era que por alguna razón, el que le aprieten la oreja, la hace llorar. Así que todo resultó, ser un raro malentendido. Así que ella, no puede permitir, que nuestro prota, sea el único golpeado. Así que al probar la saliva del prota, le aparece también, la marca del guamazo, que le pegó a Akira. El prota entiende, sus sentimientos. Pero toma su mejilla, y le dice, que no le gusta ver, su bello rostro lastimado. Toda esta situación, es bastante penosa. Así que Urabe, le da un poco de saliva, a nuestro prota, para después, salir corriendo. Y Akira, por supuesto, sabe que se puso, como río. Bien mojao. Urabe, llega a la escuela, con el almohadazo en el cabello. O sea, más fodonga, que de costumbre. Así que Oka, le dice, que una mujer, debería cuidar, más su apariencia. Y decide hacerle, un nuevo peinado. Para así dejarla, super god. Con colitas incluidas. Provocando esto, que la simpeen, durante todo el día. Poniendo esto celoso, a Akira. Que de manera un tanto tóxica, le pide, que no use ese peinado. Así que Urabe, toda una sumisa, le pide a nuestro prota, que la despeine. Regresando así, a su estilo habitual. Al día siguiente, Oka, tiene la intención, de volver a modificarle, el cabello. A lo que Urabe se opone. Entiendiendo Oka, que Akira, es bien posesivo. Y que por ello, no quiere que vean, la carita de su waifu babosa. Pero hay algo más. Urabe, despeina a Oka, diciéndole, que el ser despeinada, fue algo genial para ella. Cosa que replicaría, con su novio bueno, más tarde. Dándose cuenta, que en efecto, ser desgreñada, por tu pareja, es god. Y no zzzz. Durante el receso, un estudiante del club, de fotografía, le tomó muchísimas fotos, a Urabe. Cuando se cambió el peinado. Y este, como todo un emprendedor, se puso a venderlas, a los cochinos de su clase. Esto hizo que Akira, se emperre. Pero no podía decir nada. Hasta que a un bro, se le ocurrió, que Urabe, se parecía, mucho al idol, y Maimo Moka. Causando esto, que el prota, termina comprando un álbum, de fotos, de esa waifu. Y efectivamente, es igualito a Urabe. Pero al momento de comprar el álbum, se topó bueno, en la librería. Cosa que después, llegaría a oídos de Oka. Esta chica, le pasa el chisme, a Urabe. Y bueno, durante la tarde, ella le pide a nuestro prota, mucha sinceridad, sobre si compró el álbum, de Maimo Moka. Así que nuestro prota, lo confiesa. Afirmando que sí, pero que solo fue, porque se parece mucho a ella. Urabe le pide, que le muestre ese álbum. Para así al verlo, destrozarlo con sus tijeras. Ya que al parecer, ella también, estaba celosa. Y como Akira, es susbando, pues no quiere, que aplique la de Vladimir, viendo a otras mujeres. Pero Akira, sale de una librería, nuevamente, con un álbum, de Maimo Moka. Todo un pillín. Pero al salir, se topa con Hayakawa, chica que ya hemos conocido antes, pues es la anterior crush, del prota. Pero ahora, ella tiene un corte, de cabello muy distinto. Estos dos caminan juntos, por ahí, hablando del pasado. Y descubrimos que ella, ya sabía, que Akira quería con ella. Pero parece que Hayakawa, la dejó su novio. Y eso la tiene muy triste. Pero hablar del pasado, la pone muy feliz. Y más a ver cosas, de cuando Akira quería con ella. Como cuando el prota, una vez se llevó, un cabello de ella. Y lo atesoró bastante tiempo, admitiéndole que eso no es normal. Pero que ella también lo llegó a hacer, con una taza, de un chico que le gustaba. Así que enfermito, no fue una enfermito. Esta chica, se pone a llorar, por recordar, que la dejó su novio. Y le pide a nuestro prota, que se vean más seguido. Este le pide, que para verse, le meta el dedo. Pero lleno de saliva, y en su boca. Cosa a la que ella, accede. Pero nuestro prota, recuerda, que la saliva es el vínculo, que tiene con Urabe. Así que beberla de otra chica, sería cuquearla. Por lo que Akira, termina confesando, que su novia, es Urabe Mikoto. Y así fue, como terminó esto. Con una Hayakawa, rechazada, por nuestro prota, baboso fiel, y pitudo. Pero esto, solo hace que Hayakawa, se aferre más al prota. Así que le tiende, una trampa. Invita a Urabe, al festival cultural, diciéndole, que verá a Akira. Y por otra parte, monta un teatro, diciendo, que su ex novio, le ha pegado. Y quiere que nuestro prota, finja ser su pareja, durante el festival, para espantar a su ex. Y como nuestro Akira, no va a dejar, que le pegan a una mujer, accede, a fingir, ser su pareja. Dicho festival, es el domingo. Así que Urabe, le pregunta a Akira, si tiene planes. Y este le miente, diciendo, que saldrá con bueno. Mentira, que Urabe descubre después, hablando con Oka. Al llegar al festival cultural, vemos que hay temáticas, de disfraces. Y Akira, debe encontrar, a Hayakawa. Pero esta se aparece, con una peluca larga, y con el uniforme, que usaba en secundaria. Así que Ura, tratará de seducirlo. Esta chica, se pega mucho al prota. Todo esto, por si aparece, el supuesto ex. Mientras tanto, Oka y Ueno, llegan también, al festival. Y dándole un taco de ojo, a su novio, disfrazándose de sirvienta. Pero esta, se ve tan ricolina, que otros chicos, se acercan, a tomarle fotos. Mientras Ueno, se pone celoso. Tanto así, que la deja sola. Siendo en ese momento, cuando Oka, mira a Akira, y a la otra juntos. Hayakawa, se lleva a Akira, a un salón, donde quedan solitos. Y ahí la situación, empieza a escalar, poco a poco. Ya que ella quiere, ser abrazada. Y luego quiere, meterle el dedo, lleno de saliva, a Akira, en la boca. Todo esto, es visto por Oka. Que cuando está a punto, de interrumpirlos, es detenida, por Urabe. Quien anda disfrazado, de robot. La waifu babosa, se mete, y reta a la gata, a rompe hogares, a nada más, y nada menos, que darle saliva, a Akira. Y este, debe juzgar, cual saliva, es más God. La chica acepta. Así que le vendan los ojos, a Akira. Mostrándonos que Urabe, va primero. Y cuando nuestro prota, bebe la saliva, le comienza a sangrar, la nariz. Debido a que Urabe, al destruir su disfraz, de robot, nos deja ver, que iba totalmente, en pelucas. Pero Hayakawa, no piensa perder. Y se quita todo también, para dar, su saliva a Akira. Esta situación, se pone muy horno. Pero antes de que nuestro prota, pruebe la saliva de Hayakawa, esta comienza a llorar. Ya que recordemos, que esta piba, fue dejada por su ex. Pero ella, aún lo quería. Así que se siente vulnerable, y confundida. Por lo que nuestro prota, le da unas palabras de aliento. Y Urabe, prueba la saliva de Hayakawa, que es bastante dulce. Diciéndole, que llegará, una persona, con la que genuinamente conecte. Pero mientras las chicas, hablan de sus sentimientos, a nuestro prota, se le cae la venda. Y les ve, toda su trama expuesta. Así que las chicas, lo mandan a mimir, de un golpe. Ya de regreso, Akira, se disculpa por mentirle, a Urabe. Y haberse reunido con la otra. Urabe, si está molesta. Y le inventa una historia, bien alucin. De que si ella tuviera a alguien, que le gustara de antes, probablemente, también, se reuniría con él. Akira se pone triste. Pero al Urabe, decirle que es broma, le pide que no le haga, lo que no le gustaría, que ella le hiciera a él. Explicándole, que es la primera persona, que le gusta. Y que su primer beso, será suyo. Nuestro prota, se pone re feliz. Y esta se va, diciéndole, que no se comporte como hombre. Durante el almuerzo, Oka desea, ver nuevamente, las habilidades de Urabe, con las tijeras. Pero ella se niega, pero esta no se rinde. Y ahora quiere, recordarle que Akira, la observó en pelucas. Y que seguramente, piensa mucho en ella, encuerada. Hasta que Oka, admite que Urabe, tiene un muy lindo cuerpo. Y cuando se quitó, su disfraz de robot, no pudo evitar, fotografiarla. A Urabe, no le gusta, que haya pack de ella. Así que destruye la foto, con sus tijeras. Ahora Oka, está interesada, en los sensualón, que se le mira llevar, tijeritas en sus calzones. Por otra parte, Oka tenía razón. Desde esa vez, Akira, trae unas ganotas. Y se imagina a Urabe, en pelucas 24-7. Así que la waifu babosa, prueba la saliva de Akira, sospechando, que algo tiene. Y así comprueba, que este, siempre anda haciéndose, una chaqueta mental, con ella. En otra ocasión, él prueba la saliva, de Urabe. Y se prende tanto, imaginándola, que intenta abrazarla. A Urabe, no le gusta que la abrace. Así que saca sus tijeras, y termina arruinando, el pañuelo de Akira. Pero además de eso, le lastima la frente. Aunque Urabe, se siente mal por ello. Así que decide llevarlo, a su casa, para curarlo. Ahí Akira, estando de tentón, descubre, que la almohada de Urabe, está toda mojada, y huele rico. Pero al llegar su waifu, se hace menso. Y después de curarle la herida, Urabe le dice, que soñó con él. Y para que se dé una idea, ella le da, un poco de su saliva, al prota. Y este, otra vez, se pone cachondo. Tanto así, que se niega a estar, cerca de ella. Porque no controlaría, sus impulsos. Empujando así, a una Urabe, haciendo que caiga, en la cama. Este se tropieza. Y antes de caer sobre ella, desvía su curso, pegándose, en la frente de nuevo. Así que ahora, su herida, es mucho más grande. Y para consolarlo, Urabe lo abraza. Antes de irse, ella le dice, que el sueño, iba sobre él. Pero no planea decirle, de qué trataba. Mostrándonos, que Urabe, al estar solita, prueba su precisión, con las tijeras. Y ve, que esta vez, no hubo errores. Así que al parecer, ella también, estaba recaliente. Pero abrazar a sus bando, la calmó un poco. Ya en la escuela, bueno, también está herido. Ya que al parecer, Oka, anduvo tratando, de imitar a Urabe, sin éxito. Luego vemos, que la bendita, que trae nuestro prota, se cae. Y una chica, le pone una curita. Cosa que pone celosa, a Urabe. Pero Akira, decide conservar la venda, por ser algo, que le puso su preocupada waifu. Así que al final del día, cuando le toca a nuestro prota, su ración de saliva, este abraza a Urabe, de la nada. Pero esta vez, ella le dice, que quería ser abrazada. Así que le cumplieron su capricho. Llegando a casa, Akira encuentra, a su hermana dormida, y babeando. Así que la despierta, y le pregunta, si tiene novio. Cosa bastante particular, aunque ella, no lo tiene. En la siguiente escena, Urabe se topa, a su cuñada, de compras. Y salen juntas, a tomar algo. La hermanita del prota, al ver a Urabe, con su uniforme, se sintió nostálgica. Pues cuando Akira, le preguntó, si tenía novio, se acordó de su ex, de la escuela. Quien le había tomado, una foto dormida y babeando. Aunque tristemente, perdieron el contacto, poco a poco. Sumado a esto, la cuñadita, no tiene tiempo para el amor. Porque es la mami, de Akira. Pues la madre de ambos, falleció hace tiempo. Al terminar su convivencia, estas se despiden. Pero no sin antes Urabe, llevarse, un sakuramochi, como regalo. De la cuñada, que no sabe, que es su cuñada. Después de esto, veríamos unas escenas, de la familia, de nuestro prota. Visitando la tumba, de su difunta madre, donde le cuenta, sobre su nueva novia. Urabe le habla, a nuestro prota, de la conversación, que tuvo con su hermana. Y le propone ir juntos, al cementerio, a visitar a su madre. Ya ha llegado el día, Urabe se presenta, con un bello vestido. Ya que su intención, es la de presentarse, lo más guapa posible, para su suegrita. Akira no recuerda, como era ella. Por lo pequeño que era, cuando murió. Pero Urabe le propone, intercambiar babitas, mientras toca la tumba, de su madre. Y tras profanar la tumba, con dicho acto, ambos empiezan, a llorar. Nuestro prota, no lo recuerda bien. Pero si lo que sintió, cuando ella murió. No obstante, Akira, no sufrió, gracias al amor, que le tenía su padre y hermana. Así que Urabe le afirma, que quiere ser así, de importante, para él en el futuro. Tiempo después, vemos que llegó el día, del festival de verano. Y la hermana de nuestro prota, le insiste, que se vista con Yukata. Ella tiene planes. Así que le dice a nuestro Akira, que invite a alguien, para ir al festival, en lo que ella se adelanta. El prota tiene en mente a Urabe, pero justo cuando le va a llamar, por teléfono, para invitarla, llega Bueno, a su casa, con una sorpresa. Una cita doble, con Oka, y su linda Urabe, incluida. La chica babosa, está guapísima, con su Yukata. Y Oka, no puede evitar, tomarle muchas fotos. Así que ya en el festival, Bueno, detalla un plan, que consiste, en separarse con Oka, para andar, bien pegadito con ella. Así que le da un consejo, a nuestro prota, de que debería comprar, un amuleto del amor, en el festival. De un momento a otro, Bueno y Oka, se van por su lado, dejando así, a Urabe, y a Akira solitos. Aunque el gusto, de estar así, no les dura mucho, debido a una multitud de gente, que los separa. Aquí una chica, con máscara de zorro, se lleva a Urabe, en medio de la multitud. Mientras que Akira, llega a un extraño museo, donde Urabe, se encuentra cautiva, por una torre de hilos. Y unos chicos, con máscara de zorro, le dicen, que si no jala el hilo correcto, su waifu, se lastimará seriamente. Urabe, decide utilizar su saliva, para empapar el hilo, que la sostiene. Y así nuestro prota, tras degustar ese hilo, se percata, de que es el correcto, y la rescata. Al salvarla, el museo se desvanece, y los chicos, con máscaras de zorro, desaparecen, mágicamente. Urabe cuenta, que ya no llevaba nada puesto, debajo del yucata. Y de ahí, que la saliva, haya sido tan efectiva. Aquí por alguna razón, el prota recuerda, que de chica, su hermana, solía hacer lo mismo. Modo norteño activado. Dejándonos ver, que Urabe, había ido al santuario, con la intención de comprar, el amuleto del amor. Pero este había aparecido, misteriosamente, entre sus ropas. Akira se pone el amuleto, en la mano, y se percata, de que Urabe, no lleva más sus sandalias. Así que la carga, en su espalda, fuera de lugar. Por su parte, los chicos con máscaras de zorro, miran la escena. Y parecen ser, unos fantasmas, con el fetiche, de beberse sus lágrimas. Mientras todo esto ocurría, Oka y Ueno, disfrutaban del festival, abrazándose. Y ahora, para terminar el anime, vemos a Akira, cargando aún, a una Urabe, por la calle. Recibiendo así, su ración del día. Para luego mirar, los fuegos artificiales. Y ambos, ponerse de acuerdo, para ir al siguiente año, al festival como parejita. Dando fin así, al anime, de la parejita babosa. Espero les haya gustado este video. Si es así, denle like, y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver, alguno de mis próximos videos, no olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas, en mis redes sociales, para que estés al pendiente, de mis próximos videos. El link, lo dejaré, en la descripción. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.